Mr. Sock, my dick, tanto que habla que tú eres un Batman y cuando se forma el Vietnam, está buscando padrino como un Batman Estaba asustada en Bacusa Policía, policía La loca de la mixta tos esta El chicano, voy a dejar que tire toda la lirica porque está foquial Este mata guía, tú sabes, ¿no? Este es una cocaína, marihuanera Mr. Chicanos, esa franquia de aquí Este es cocaína y marihuana, no tiene nada bueno en la cabeza Tú cometiste un error Métete conmigo, fue lo peor Se rompieron las cuerdas del elevador Aguanta tu caída, te recupes a la niña Tú cometiste un error Métete conmigo, fue lo peor Se rompieron las cuerdas del elevador Aguanta tu caída, te recupes a la niña Policía, no pongas quea Tú dices que eres vato Y entonces para firme donde sea Cuando se forma el war, mariquita te chorrea Y tú te mea Vamos foco, pialo Y pa' bonken Pa' el cumpleaños de capú Y los manes se comportaron como un fútbol Será porque soy un izquierdo en tu Muchos se venden como Lizotito a fútbol Mariseo F*** you Luego mi Rosicú Nata bien Nata cool ¿Sabes cómo, ah? Que se la hace a los manes como tú Habes muerto a montón Tu guerra Cuando te vas a declarar La gente sabe que tú eres un vatimán Y que aquí te agarran y te dan Esas peor que la latina Eres un flas Hoy acaba contigo Porque te metiste conmigo Ahora tú eres mi enemigo Yo quiero un maldalo chotting A todos los asesinos Y los que son unos cepillos Le jalamos el gatillo No queremos ni un cochino Lo tiramos por allá en veranillo Si tengo que ir hasta tu casa a buscarte Por mi madre donde sea que te coja voy a reventarte Puede que te piscate, ejecutarte En cualquier opinión vos tiraste Empezaron, tiraron Cuando lo imaginaron Ahora dice que te llamaron y te amenazaron Suerte tuviste que no te dispararon Ese día por ti hablaron Tu cometiste un error Metiste conmigo fue lo peor Se rompieron las cuerdas del elevador Aguanta tu caída Ese es tu pesadilla Tu cometiste un error Metiste conmigo fue lo peor Se rompieron las cuerdas del elevador Aguanta tu caída Ese es tu pesadilla Tu cacha Te cacha Y me tiras puya como una gata Yo sé que de hombre tú te embarras Y esta posa a mí tú no me engañas Tu cacha Te cacha Y me tiras puya como una gata Yo sé que de hombre tú te embarras Y esta posa a mí tú no me engañas Cacha Sushi ¿Cómo tú me hablas a mí de son 전에? Si tú haces neat ¿Quién te compró el blin blin? El mismo man ¿Quién te regaló el sencillo pa los dientes oro? El mismo man ¿Quién te regala todas esas combinaciones? El mismo man Y la última ¿Por qué no se las hice a la gente? ¿Quién te ha financé a tu carrito que te va a comprar? El mismo man, el mismo que te dio esa pistolita que tú tienes De pupú, te dolió lo del man del seguro, ah Y la del man de la feria, ah Que tú me vas a venir que haces papeles Si tú eres un payaso, loco, tú eres un bufón, loco ¿De dónde tú eres Batman? Después andas buscando padrinos pa' que te defiendan, oíste Yo no voy a cantar con nadie, ni ando pagando coime en la calle Tú sabes cómo, ah, yo me voy a querer por toda la gente Tú sabes cómo, a mi cumpleaños tú fuiste como paracaídas Tú solo te invitaste, no estaba ni en la cuña, basura Y no hablé de búnker, porque ahí me apagaron el micrófono y me tiraron los guardias Ah, pero sí pude meterle su pataón a la calita, bitch Porque es una perra, una puerca Todo está bien, yo no envidio, hombre Tú sabes cómo, ah, hoy tú puedes estar pegado Y mañana vas a estar arrastrado Sigue clonando, hombre Sigue imitando flow a Eno ¿Oíste? Dí que la tumba tuca Tumba tuca en el diccionario significa, hombre, que hace net Cromao, blow ya, doble tono Ese es lo que tú haces, lo tienes ahí en la garganta Todas las yales, todo mundo en la capital, en el ton Tú sabes cómo, ah, en el mundo entero Para el león de Judá Los ángeles negros Bambú, el tiempón Renatielo, brothers La tropa Spy ¿Sabes cómo? A la herrera Los west side Rica, haga Cholín No queremos cochinos No queremos ratas aquí de agua sucia Los que no tan bien Que se jodan Toda mi gente de San Joaquín El Detroit El distrito Riabao Tú sabes cómo A todos los ghettos que están por ahí Todos los chacales Todos los gangsta Yo ya pa' Oh, 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 oh Oh, loco, el man te va a acusar, loco, oh Buenas tardes, señor policía Mi nombre es Calito Beach Más conocido como la Calita Miss Bueno, yo vine aquí a poner una quea Contra los Quiere Cruz Bien llamar, japaniche y chicano Eh, me dieron amenaza, estoy asustada Eh, ustedes pueden contratarme a unos guardaespaldas A unos detectives Eh, vengo a acompañar a las Miss Tatoss Tú sabes, ¿no? Eh, mi artista está bien, está bien asustada Porque la van a matar en la ciudad Y entonces, estos artistas son bien peligrosos Son unos delincuentes, tú sabes, ¿no? Por favor, ey Oye lo que te voy a decir a ti, Miss Tatoss Pusiste al man allá Y le pagaste 200 dólares, 150 Pa' que me disparara el San Joaquín Es más, me dio, ya, pa' un simulato Como que tú no vas a cantar en la tarima Y vamos a hacer una discusión aquí Mientras yo me voy con la plata del idiota este Y después tú subes a cantar y revienta el show Revienta el show Quédate como un idiota Tú sabes, ¿no? Tío, controlando siempre el ghetto Deja de estar pagándole a los manes coima, loco En todos lados, donde canta En todos los shows Con productores, en cualquier lado Donde te meta, en cualquier discoteca Blan, blan En la chonta, en la cabeza Tú sabes cómo, ¿ah? Ya te lo estoy diciendo Huega vivo Valmantan Y te voy a decir algo No te metiendo a Wamba en esto No necesito a Wamba que me defienda Yo siempre estoy solo por ahí ¿Por qué no te subiste a la tarima del San Joaquín? ¿Tienes miedo? Ya estás asustada ¿Ah? Pusiste guardia adentro Guardia afuera Guardia pa' que te escoltaran Pero la próxima vez Dile que te escolten hasta Colón Porque te voy a azonar en el corredor ¿Oíste? ¿Quiere el crew? ¿Oíste? Sea serio y te organice ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.